La ley ómnibus va concatenada con el DNU 7023 que lanzó el presidente electo Javier Milei. Me parece que debo saludar a los diputados que han tomado la decisión de retrotraer su decisión de la semana pasada, que habían apoyado el avance de la ley ómnibus. Creo que hay un montón de puntos que son regresivos para el país, lo venimos diciendo nosotros en cada una de las asambleas, en todas las plantas, en todos los talleres. Y sabemos que hoy todavía está muy a flor de piel esa, yo creo que una grieta muy grande y que se va a agravar en estos cuatro años, lamentablemente. Creo que el país otra vez va a retroceder muchísimo, como lo que sucedió con Macri, con esos 50.000 millones de dólares que le pidió al fondo, que nadie sabe a dónde fueron a parar. En realidad se sabe, pero no se investiga. Hay pocos amigos que se llevaron más de 21.000 millones de dólares al exterior y no están dando justificativos por qué. Y creo que esta ley ómnibus va concatenada a ese criterio de Argentina primarizada, precarizada. Argentina con mucho para pocos y muy poco para muchos. Creo que si bien las cosas no estaban bien, que el rumbo de la economía venía complicada, con una inflación que no se podía mejorar, pero habíamos tenido también una pandemia, una sequía terrible y la herencia de los 50.000 millones de dólares que, a mi entender, Alberto Fernández tomó decisiones equivocadas, muchas, muchísimas, como no expropiar Vicentín en su momento, como decidir pagar la deuda en las condiciones que la pagó o que aceptó pagarlas. Una deuda que primero tenía que haberla objetado, porque para qué se pidió esa plata, y que paguen los responsables que tienen que pagar, porque si no termina siendo cómplice, en cierto modo, de Macri, y no haciendo lo que hizo Néstor en su momento, diciendo que el que está muerto no paga. La Argentina estaba en una situación crítica y no podía pagar la deuda, las condiciones que pedía el fondo a costa del sacrificio de la gente. Esto termina derivando en un enojo de todos los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, dueños de pymes en muchos casos, no todos, porque las pymes saben que abrirse al mundo significa perder competitividad. Si no hay una política de proteccionismo del país, no estamos en condiciones de salir a competir con el mundo. Hay que primero preparar el país, hay que terminar de hacer avances en cuanto a la soberanía energética, la soberanía alimentaria, y después, recién ahí, vamos a estar en condiciones de poder competir con el resto del mundo. Más inversiones hacen falta en cuanto al transporte, en las vías férreas, todos esos entramados que en algún momento pensó el general Perón, como la industria naval propia, que fueron vendidos, que fueron destrozados con la época de Menem, y que supo ser inteligente y venderse Menem, que es un poco lo que está pasando hoy, con la farándula, tratando de comprar voluntades, haciéndonos creer que un uno a uno estábamos en condiciones de competir con Estados Unidos en el poder de nuestra moneda, y eso no es real. A costa de ese uno a uno vendieron todas las empresas públicas, muy pero muy baratas, tal es el caso de Siderar, que siempre lo digo, se vendió casi regalada para que Roca sea el dueño del acero en la República Argentina, y que también lo padecemos en las paritarias Rama 21, que es el que marca un poco el camino, y nosotros venimos siempre discutiendo, y por suerte en los últimos años habíamos podido arrancarle el conformado, que era algo que se venía perdiendo antes de nuestra gestión, y eso se cambió. Bueno, esta ley ómnibus, ese DNU 7023, atacando la libertad sindical, atacando la libertad de realizar asamblea, de pelear por un salario, justamente está armada por muchos de los abogados de Paolo Roca, de los cuales vemos los planteos nosotros en las reuniones paritarias Rama 21, o sea, no es más que lo que piensan y lo que dicen en esas reuniones, trasladado a un DNU o a una ley ómnibus, con la venta de todos los recursos naturales también. Bueno, notaste como una especie de venganza, justo de cuenta, por parte del Presidente, del Gobierno Nacional, con el tema que se dio en estos últimos días, de la quita de subsidios, también publicaciones que ha hecho el Presidente, que son cuanto menos ofensivas, ¿no? No me cabe duda que él tiene esa forma de manejarse, no soy quien para decirle cómo se tiene que manejar, él sabrá cómo manejar su vida política, hasta ahora obtuvo un resultado electoral que no es del 56%, sino que es del 30 y pico por ciento, porque en el ballotage votó mucho menos gente, hay gente que se llamó a votar en blanco. De todos modos, creo que el enojo de la gente hay que percibirlo, hay que tomarlo y hay que aprender de eso para volver mejor, es lo que siempre digo en el movimiento obrero, dentro de todos los compañeros y compañeras, creo que hay que empezar a correr a los malos ejemplos, porque si no, gana el discurso de la antipolítica, el discurso del antisindicalismo, y creo que se llega a donde se llega por un montón de personas, no instituciones, yo quiero ser claro en esto, porque las personas hacen la diferencia muchas veces en las instituciones, y si no logramos tener dirigentes gremiales que no tengan empresas, dirigentes gremiales que sean honestos, políticos que sean honestos, políticos que hagan lo que dicen, también creo que la gente va a seguir con el enojo, y vamos a tener este vaivén como un péndulo, 4 años de retorno a la gobernación, y 4 años de la ultraderecha conduciendo los poderes del país, que lo único que quieren es avasallar la clase trabajadora, la clase media, avasallar a los pobres, creo que usa un discurso de que no quiere que usen a los pobres con los punteros políticos, los comedores, pero miran para el costado cuando la gente se está muriendo de hambre, y creo que lamentablemente la gente compró ese discurso. Todavía lo vemos dentro de la planta, nosotros vemos que se ha caído la producción estrepitosamente en Asindar, debido a que no hay obra pública, todavía no empezó a entrar acero chino o turco que pueda competir con el acero de Argentina, si esto sucede se van a agravar las situaciones en las plantas, nosotros estamos viendo como se cae el empleo en la planta, que es la punta del iceberg, en las plantas siderúrgicas, después va a empezar a pegar en la metalurgia, y después va a empezar a pegar en el comercio de la zona. Hoy todavía no se está anotando en nuestra ciudad, yo se lo digo siempre, porque tuvimos el premio de contratistas en diciembre, Aguinaldo, enero tienen vacaciones todos los compañeros y compañeras dentro de las plantas, en muchos lugares, se han logrado premios, y después se cobra la ayuda vacacional y el bono, ahora en febrero. Con el inicio de clase va a haber una inyección económica de ventas, pero en marzo-abril vamos a ver el peor momento económico, al menos en nuestra ciudad. Yo puedo hablar por nuestra ciudad, se va a empezar a ver en marzo-abril, y va a traer preocupación para todo el empleo, y es lo que le estamos diciendo a los demás compañeros de otros gremios.